Dile a la mañana que se acerca a mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka De un atar de serpinto de cambas el cielo Caminé la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigatogosa y Masioho Cante Tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar con ti Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las garrotas Con tu piel de abrigo Quiero vivir bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con arriba y la hora de partir y decir sayonara Me daba tu boca Tengo estrellas y rosas Niña, cantando en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar si me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviolas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Fukuoka Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Seguir a tu cariño y coronarlo con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido en tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tus besos van rodando y por rodo en mi esfera Si no estás aquí Ya, despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, 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 eh Se entrega Oh, 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 se entrega Y un sol camisbajo me pregunta que más con ti yo diera Que diera, que diera Dime si la suerte de tu mañana se despierte en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama ¿Por qué estás aquí? Desperta la noche, se acuesta a la tarde y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Sí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Me voy tejiendo como arena Solo el concilio de tu brazo lo sujeta y lo libera Me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Caramba tuve Que me valida Solo cuando salgo No, 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 no y no ve Música Que vale la pena, que vale la pena, si un amor se entrega, que vale la pena, el sacrificio se da, que vale la pena, si un amor te espera, que vale la pena, si un amor te espera, que vale la pena, si un amor se entrega, que vale la pena, el sacrificio se da, que vale la pena, si un amor te espera, que vale la pena, si. Tu amor es tan completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber Ese no es la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte En dos del occidente Me clava de repente Y me convierte En masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico El verde menta de tu voz O le pego un parcho A mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como la gente Como agua de la fuente Frío, frío Como un beso que cae Frío Y se enciende Si es que acaso Le quieres Tu amor despierta La azucarita La azucarita De rosas De serpita Y si se ve Es una vía láctea Que gira Y me la mira Tu amor Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico El verde menta de tu voz O le pego Frío, frío Ándale al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Frío Como el agua del frío O caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso Le quieres Quieres ser un paradito Y encender tu Para encender tu Hasta que quieras tu Santo Domingo Frío, frío Como el agua del frío O caliente Como el mar de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso Le quieres Frío, frío Como el agua del frío O caliente Como el mar de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso Le quieres Romeo Me dio una sirimba Un domingo en la mañana Cuando menos lo pensaba Caí redondo Como una guanábana Sobre la alcantarilla Será la presión O me ha subido La bilirubina Y me entró Una calentura Y me fui poniendo Blanco como Bola en aftalina Me llevaron A un hospital De gente Supuestamente En la emergencia Recepcionista Escuchaba la lotería Alguien se apiada De mi Grité perdiendo El sentido Y una enfermera Se acercó a mi oreja Y me dijo Tranquilo Bobby Tranquilo Me acarició con sus manos De vengué Y me dijo ¿Qué le pasa a Tleta? Y le conté con lujo de detalles Lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sal está ocupada Y mi querido En este hospital No hay luz Para un electrocardiograma Abrí los ojos Como luna llena Y me agarré la cabeza Porque es muy duro Pasar El Niagar en bicicleta No me digan Que los médicos Se fueron No me digan Que no tienen anestesia No me digan Que el alcohol Se lo bebieron Y que el hilo De coser Fue bordado En un mantel No me digan Que las pinzas Se perdieron Que el estetoscopio Está de fiesta Que los rayos Se quise Se fundieron Y que el suero Ya se usó Para endulzar El café Eh, 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 eh Yeah, eh, eh Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos de Ben Gase Y siguió su destino Lo oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el exeto es con fiesta de fiesta Que los rayos se disepundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café No me digan que el alcohol se perdieron No me digan que el alcohol se perdieron No me digan que la salpirina cambia de color No me digan que el alcohol se perdieron Que le falta amor, no me digan que ya está latiendo un color No me digan que le va cayendo de tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que le va cayendo, que le falta amor No me digan que le está latiendo un color No me digan que le va cayendo de tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digas que me va pariendo, que le falta amor No me digas que me está la pierna Tu amor es tan completamente tierno Borrado de recuerdos Y sin saber es el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Como agua del río Como agua de la fuente Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta en la cerraria De rosas que se despierta Y si se ve Es una vía láctea Es una vía láctea que gira en la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salga 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 Santo Domingo Frío, frío Como el agua del río Ojo caliente Como el mar de la fuente Frío, frío Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío Como el agua del río Ojo caliente Como el mar de la fuente Y de antiga me viene Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres ¡Romeo! Te extraño mi vida como nunca En mi corazón quisiera Eh, eh, eh Oh, 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 quisiera Sella tu cariño Y coronalo con luz de primavera Eh, eh, eh Oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido De tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando El color de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respira Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh Te extraño mi vida Y como siempre Mi corazón se entrega Eh, eh, eh Se entrega Oh, 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 se entrega Y un sol camisbao Me pregunta ¿Qué más por ti yo diera? Eh, eh, eh Que diera Oh, 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 que diera Dime si la suerte De tu mañana se despierte Mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca Se quedó bajo mi cama Si no estás aquí Si no estás aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respira Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? 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 Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Sí Ay caray Mi corazón se va multiplicando como arena Ay caray Solo el concilio de tu brazo lo suje y te lo liberas Ay caray Me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Caramba tuve Que me valida solo cuando salgo No, 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 no y tuve Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Si un amor te dé Tu bachata en Kukuoka y un atardecer pintó de cambas el cielo Caminé la playa de Momochi mi anhelo y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y más yo canté Tu bachata aquí en Kukuoka va a bailar contigo Va a bailar que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Kukuoka Va a soñar contigo En el mar las gareotas Con tu piel de abrigo Quiero mi bachata en Kukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con Ishiwa o Jairo goza y más Va a bailar contigo Va a bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Kukuoka Una bachata en Kukuoka Sueños de arena en las olas Besos me daban tu boca Tengo estrellas y rosas Niña cantando en Kukuoka Pa' bailar contigo Va a bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Kukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gareotas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Kukuoka Me dio una sirimba un domingo en la mañana Cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana Sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirubina Y me entró una calentura Y me fui poniendo blanco Como bola en aftalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia recepcionista Escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí Grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja Y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de vengué Y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles Lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sala está ocupada Y mi querido En este hospital No hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Yeah, 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 yeah Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta Y le dije, ¿qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos, me vengué Y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Tranquilo Bajé los ojos a media asta Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó Para endulzar el café No me digan que alguien me cae De shopping De bicicleta No me digan que el pan cayendo De tanto dolor No me digan que la salerina Cambia de color No me digan que va cayendo Que le falta amor No me digan que ya está latiendo un color No me digan que va cayendo De tanto dolor No me digan que la sardina Cambia de color No me digan que va cayendo Que le falta amor No me digan que le está latiendo un color No me digan que ya va cayendo De tanto dolor No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que me va pariendo que le falta amor No me digan que me está la pierna Tu amor es tan completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber ejercieron la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Como agua de la fuente Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Tu amor despierta en la azúcar y la luz Tu amor despierta en la azúcar y la luz Y se enciende Tu amor despierta en la azúcar y la luz De rosas despierta en la azúcar y la luz Y si se ve Es una vía láctea Que gira en la azúcar y la luz Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si más Si vuelve de menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Frío, frío Como el agua del río Frío, frío Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Quiere hacer un paradito y encender tu Para encender tu Frío, frío Hasta que quieras tú Santo Domingo Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como el mar de la fuente Frío, frío Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como el mar de la fuente Tibio, tibio, mire Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quiere Romeo Romeo Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Eh, eh, eh Oh, 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 quisiera Sella tu cariño y coronalo con luz de primavera Eh, eh, eh Oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido de tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el color de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro Solo pienso en mi Dime lo que piensas tu de mi Eh, 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 eh Extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, eh Se entrega Oh, oh, se entrega Y un sol camispao me pregunta Que más con ti llorera Eh, eh, eh Que diera Oh, 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 que diera Dime si la suerte de tu mañana se despierte mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro Solo pienso en ti Dime lo que piensas tu de mi Eh, 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 eh ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Sí Oh, 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 oh Eh, 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 eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Ay caray Mi corazón se va multiplicando como arena Ay caray Solo el concilio de tu brazo lo sujeta y lo libera Ay caray Me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Caramba tuve, que me valida solo cuando salgo No, 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 tuve ¡Qué vale la pena! Si un amor se entrega ¡Qué vale la pena! Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Que vale la pena Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? Si el amor se entrega Si un amor te espera, que vale la pena así Tu bachita aquí en Fukuoka Tu bachita en Fukuoka De un atarreser pintó de cambas el cielo Caminé en la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó arigato goza y más yo cante Tu bachita aquí en Fukuoka Va a bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Va a soñar contigo En el mar las ganeotas Con tu piel de abrigo Quiero mi bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con y si va o hay o goza y más Va a bailar contigo Va a bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos Besos Me daban Fukuoka Tengo Estrellas Y rosas Y rosas Y rosas Niñas Cantando en Fukuoka Con pocas ganas Y rosas Con pocas ganas Para bailar contigo Va a bailar contigo Va a bailar Se me alegra la nota Sí Quiero cantar contigo Quiero una bachata en Fukuoka Va a bailar contigo Va a bailar contigo En el mar las gaviolas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Fukuoka Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirubina Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mi Grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de vengué y me dijo ¿Qué le pasa, pleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sal está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije ¿Qué hago, princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acarició con sus manos de vengue y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Tranquilo Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza ¡Eh, eh, eh! Porque es muy duro pasar el diágar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron ¡Oh, oh! No me digan que no tienen anestesia ¡Oh, oh! No me digan que el alcohol se lo bebieron ¡Oh, oh! Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron ¡Oh, oh! Que el estetoscopio está de fiesta ¡Oh, oh! Que los rayos X se fundieron ¡Oh, oh! Y que el suero ya se usó Para endulzar el café ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que las aspirinas cambian de color No me digan que me va pariendo que le falta amor No me digan que me está la pierna Tu amor es tan completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber es el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Como el agua del río Como el agua del río Como agua de la fuente Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quiere Tu amor despierta en la cerraria De rosas que se despierta Y si se enciende Es una vía láctea Que gira en la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Divio, divio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quiere Quiere hacer un paradigma y encender tu Frío, frío Parece que tú Hasta que quieras tú Santo Domingo Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como el mar de la fuente Frío, frío Como un beso que cae Y se enciende Y se enciende Si es que acaso le quiere Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Divio, divio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quiere Romeo Dile a la mañana Que se acerca mi sueño Que lo que se espera Con paciencia se logra Nueve horas a París Viajé sin saberlo Y crucé por Rusia Con escala en tu boca Yo canté Tu bachita aquí en Kukuoka Tu bachita en Kukuoka De un atar de serpinto De cambas el cielo Caminé la playa De Momochi me anhelo Y se me escapó Una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato, goza y masio, cante Tu bachita aquí en Kukuoka Va a bailar contigo Va a bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachita en Kukuoka Una bachita en Kukuoka Va a soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Quiero Y mi bachita en Kukuoka Y llegó la hora de partir Y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con Ishiwa, Ojai, Ogo, Saipas Va a bailar contigo Va a bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero 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 Una bachita en Kukuoka Una bachita en Kukuoka Va a bailar contigo Va a bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachita en Kukuoka Va a soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Y mi bachita en Kukuoka Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Sella tu cariño y coronarlo con luz de primavera Eh, 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 oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tus besos van rodando de por lo de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, 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 se entrega Oh, oh, se entrega Y un sol camisbajo me pregunta Que más por ti yo diera Eh, 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 eh Que diera Oh, 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 que diera Dime si la suerte de tu mañana se despierte mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro Solo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 eh Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena esa Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena, sí Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena 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 Si un amor te espera Que vale la pena, sí Ay caray Mi corazón se va multiplicando como arena Ay caray Solo el concilio de tus brazos lo sujeta y lo libera Ay caray Me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Caramba tuve Que me va a liberar solo cuando estás No, 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 no y tuve Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Si un amor se entrega Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena